Un saludito para el compadre Miguel García de parte de la Mancuerna Fara Fara Nos había pedido esta rolita de los cachorros, vamos a tratar de complacerlo y dice Más o menos así Un, dos, tres Con un beso que sea de tu trompita, por Dios mi chiquitita, mejor haría mi mal Con deprecio pídeme las estrellas, por todo lo que quieras No voy a regatear Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no eres sufrir más Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Un abrazo Un abrazo que me cubra mi cuerpo, podré vivir contento, nada me ha de importar Con el beso, el suspiro y el abrazo, estrellas y diamantes, todo eso lo tendrás Un suspiro que venga de tu alma, podré vivir en calma, ya no eres sufrir más Los diamantes más finos de este mundo, por cielo, mar y tierra, yo me pondré a buscar Aquí va, compadre, salud Adiós.